Vamos a empezar, preenchado rico a acelerar, como veis estamos rodeados por quienes ayer nos pegaron. Hoy visita Andiena, comparez aquí frente al gobierno vasco para denunciar la constante represión y censura que hemos vivido desde que comenzamos la semana de la lucha social, especialmente en la tarde de ayer. Los representantes de la Organización Mundial de Turismo tenían un copioso lanche en Tabacalera, pagado a escote por las ciudadanas. En esta oculta, limpia, idélica plaza de la paz y la convivencia, nosotras quisimos levantar la voz, porque entendemos que la turistificación genera grandes daños en nuestra ciudad. Nuestra intención era hacer un poco de ruido, para que los ilustres jefes de este chiringuito escucharan que muchas somos críticas con su modelo. Nuestras temibles armas, gritos y chiflos. El gobierno vasco, por su parte, mandó un exagerado número de policías a hacernos frente. Su actitud fue muy desproporcionada, golpeándonos sin mediar de ningún tipo de razón. Nosotras empleamos la desobediencia y la solidaridad. Ante esta actitud violenta, aún así, dos personas fueron detenidas, las cuales esta noche salieron de prisión. Además de esta lamentable actuación, durante esta semana de protestas, 16 personas han sido identificadas. Estas identificaciones derivarán en sanciones, por lo que llamamos a la gente a apoyar la campaña Visitada Andiena, también con dinero. Tenemos un número de cuenta, que podéis consultar en la fachada del edificio ocupado en la calle Díazquez, número 6. También tenemos cajas para recoger aportaciones en el mismo lugar. Visitada Andiena la conformamos 61 organizaciones sociales y muchas otras personas. Desde el comienzo declaramos que no seríamos violentas, pero el gobierno vasco lo es y nos quiere silenciar como sea. Pero no nos silenciarán. Responderemos a sus agresiones, siendo solidarias y cuidándonos. Y llamamos a la gente a no callarse. Hagamos saber a los representantes de la Organización Mundial de Turismo y a los responsables políticos de esta situación que su violencia no quedará impune. Por eso convocamos con aún más fuerza la manifestación convocada por Bicil Lagunequín el viernes a las 6 y media desde Sagüés. No nos callarán. Rompamos el silencio. Visitada Andiena.